Nena Siempre, siempre te amaré Nena, ayer yo pude ser un ángel Hoy soy un perfecto, un sofocante Y siempre es tan difícil dar sin pensar Lo que has esperado y jamás te lo dan Ay, tienes otra canción La que hice ayer no sirvió Y creo que no has comprendido Que solo con verte se inspira mi amor Ay, tienes otra canción Y solo habla de ti También se siente el encanto Llegó aquella vez cuando te conocí Perdón por amor Perdón de dolor Perdón aunque no haya razón Nena, yo sé que a veces las ideas Traen a la vida más problemas Si alguien me enseñara a amar Lo aprendería por nosotros dos Nena, ayer yo pude ser un ángel Hoy soy un perfecto, un sofocante Y siempre es tan difícil dar sin dudar Lo que has esperado y jamás te lo dan Ahí tienes otra canción La que hice ayer no sirvió Y creo que no has comprendido Que solo con verte se inspira mi amor Ahí tienes otra canción Y solo habla de ti También se siente el encanto Llegó aquella vez cuando te conocí Y ahí tienes otra canción Perdón 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 Gracias por ver el video.